Y de aquí en adelante, gaitas, esdrúculas No necesito una brújula para ser gaita folclórica Esta mía tiene tónica, aunque su letra es esdrúcula No necesito una brújula para ser gaita folclórica Esta mía tiene tónica, aunque su letra es esdrúcula Hay unas gaitas muy técnicas que dejan la gente atónita Como aquella parabólica que causó mucha polémica Esta es una gaita esdrúcula con nueve sílabas métricas Grande ya es un dais pretérito Esta es una gaita esdrúcula Ahora tendrá nueve sílabas Esta es una gaita esdrúcula Con terminación esdrúcula y diferencia numérica Esta es una gaita esdrúcula con nueve sílabas métricas Esta es una gaita vernácula Esta es una gaita esdrúcula Tampoco será poética Esta es una gaita esdrúcula Mi gaita es heterogénica pero con muy buena música Esta es una gaita esdrúcula con nueve sílabas métricas Ayer la parabólica, hoy la esdrúcula No se escuchan gaitas cósmicas o de fórmulas empíricas Hay una gaita es heterogénica que dejan la gente atónica Traes un estímulo Esta es una gaita esdrúcula No se escuchan gaita es heterogénica que dejan la gente atónica Esta es una gaita esdrúcula Con nueve sílabas métricas Y esta me la baila Angélica María Quien sabe lo que es la métrica Preguntaba doña Mónica Y un chico dijo es la bolita Que se mete en una huequita Quien sabe lo que es la métrica Preguntaba doña Mónica Y un chico dijo es la bolita Que se mete en una huequita Hay unas gaitas muy técnicas Que dejan la gente atónica Como aquella parabólica Que causó mucha polémica Esta es una gaita esdrúcula Con nueve sílabas métricas Con el paquete económico Esta es una gaita esdrúcula Y los asuntos políticos Esta es una gaita esdrúcula A todos están ahogándonos Nos está partiendo el cubito Esta es una gaita esdrúcula Con nueve sílabas métricas Ella contamos con micrófonos Esta es una gaita esdrúcula Con los coros polifónicos Esta es una gaita esdrúcula Y los pasos coreográficos Para hacer ganes espectáculos Y esta es una gaita esdrúcula Con nueve sílabas métricas